Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Es la tercera vez que yo voy a intentar grabar este video y es que se me van detalles. Hay veces que digo, Nani, ponte a grabar más el video porque de pronto pierdes la... ¿cómo les explico? Como la información así en mi campus visual de, digo, mental de aquí va eso, aquí va el otro, aquí va el otro. Pero bueno, ahí les va. Este video les voy a platicar del por qué, del cómo, del no sé cómo llegué a esa plancha horrorosa de la lipoescultura. No sé qué tenía que pasar para que yo entendiera y este video es de eso, de mi experiencia con lipoescultura. Cabe mencionar que este video es total, totalmente, como lo he tenido en algunos otros videos, de cuando les platico de mis hormonas, de cuando les platico de mi cirugía de bubis. Son videos meramente personales, informativos. De ninguna manera trato de espantar a la gente, pero sí trato de exponer mi caso. Y, pues no sé, hacerlo de una manera, como les explico, muy orgánica. Porque hablar de uno mismo y además exponerte con tu cuerpo, con tu imagen, con estas cosas, pues no es fácil. Creo que a nadie, todo el mundo tenemos inseguridades y el que tomes el valor de exponerlas para que a las demás personas no les pase lo que a mí me pasó, es algo, pues no tan sencillo. No es como hablar de maquillaje. Así es que espero hacerlo bien. Va a ser largo. Yo digo que va a ser largo porque ven que mis videos son así cuando les cuento cosas. Son largas. Y, pues bueno, perdón si me trabo en algunos momentos. Espero no hacerlo. Como les digo, es la tercera vez que lo voy a intentar grabar. Así es que sin más ni más, vamos a empezar. ¿Ok? Todo sucedió hace un año. Bueno, aproximadamente el julio del año pasado yo ya había tomado la decisión de quererme hacer abdomen, bueno, no, abdominoplastía, no. Es solamente liposucción que yo me quería realizar de la zona abdominal para retirarme esa grasa que nunca se me había ido porque nunca había hecho ejercicio. Y nunca había comido bien. Esa es la realidad. ¿Por qué les digo esto? Porque, ay, últimamente me he tenido que someter a cosas más fuertes de alimentación, a cosas más fuertes de ejercicio. Y es solamente ahí donde he podido recuperar un poco de lo que se me fue arrebatado. Así, literal. ¿Por qué se los digo? Siempre he sido delgada. Toda la vida he sido delgada. Mis papás son delgados. Mi familia es delgada. Entonces, no hay como una genética que me lleve a subir de peso. Sin embargo, las hormonas últimas que estoy tomando me han hecho más sensible a subir de peso porque el problema con las hormonas, con los estrógenos, es que hacen el metabolismo más lento. Entonces, si como grasas, azúcares, lo que sea, se van quedando, guardando, sí en las caderas, sí en las pompis, sí en las piernas, sí en la cara, pero sí también en el brazo, en la espalda, en la panza. O sea, ¿a qué voy con esto? Se trata más de una rutina saludable, lo que debemos de llevar o lo que debo de llevar yo para poder obtener el cuerpo que quiero tener, ¿saben? De pronto, aquí voy a entrar a un tema muy importante. De pronto, marketing, el estar viendo tantas cosas en internet, el estar viendo tantos comerciales que de pronto están ahora en internet también y también en la televisión, etc. En donde te venden una imagen perfecta, de un abdomen perfecto, de la chava súper delgada, de no sé qué. Todo eso, chicos, de alguna manera a mí me estaba influyendo demasiado y yo decía, bueno, pues es que eso es lo que quiero. O sea, yo quiero tener un abdomen así. Ay, hasta se me está saliendo el moquis de que quiero llevar, pero no. Entonces, pues bueno, yo dije lo más fácil, lo más rápido, porque según millones de personas que yo he conocido, bueno, no tantas, pero las que yo había visto, que se habían hecho una lipo, que se habían hecho alguna cirugía, pues era fácil, ¿no? Era como que te vas, te metes a la plancha, te meten unas agujas enormes, te despegan la piel, te abren, pero al mes, dos meses, ya estás fabulosa y te empiezas a ver fenomenal. Y no es así. La liposucción, chicos, es un procedimiento de los más, pues, arriesgados. Últimamente se han mejorado tanto los equipos para hacer este tipo de procedimiento como las capacitaciones que se les dan a los médicos, porque hace tiempo la liposcultura era, pues, una de las causantes de las que varias personas fallecieran. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero las principales es que no se tenía tanta experiencia para realizar procedimientos un poco más largos de lo normal con aparatos de respiración como lo es el oxígeno, la parte de que te estén teniendo con un respirador, la parte de que te están moviendo, te están, este, generando de alguna manera sangrados internos y todo, y de alguna forma sí se puede mover uno de esos coágulos y llegar o al corazón o al cerebro y quedar ahí. Si es que tienes que quedar ahí, o si no, es que puedes quedar mal. Y hay muchos casos, hay muchas historias. Ahora, ¿a qué voy con esto? Yo creo que no era, en ese momento de mi vida donde yo quería hacerlo hace un año, no estaba siendo tan consciente de los riesgos, de las dificultades, de lo que si tal vez me hubieran dicho que me podía pasar, no me hubiera hecho. Y se los digo con todo el amor y con todo el cariño de mi vida, porque el resultado que yo obtuve de eso fue un desgaste emocional muy fuerte, muy fuerte. Ahí les va. Yo decido ir al médico, el médico mismo que me operó la nariz, que me hizo la otoplastia, que me hizo la mamoplastia, o el aumento de senos, y quien me hizo la lipoescultura. Ahí les va. Yo ya había hablado con otros médicos, yo ya había hablado y visitado a otros médicos cirujanos plásticos certificados, incluido el primer cirujano que me puso los primeros implantes, que yo saben que de verdad es un médico maravilloso, y que yo por pura necesidad de querer indagar, de querer conocer nuevos métodos, yo me dejé llevar por esa publicidad, que de pronto muchos médicos están optando por hacerlo en internet. Ahora, eso por un lado. Por el otro, versus a mi experiencia, al ser una mujer trans, no puedo esperar los mismos resultados que se le pueden ver a una mujer cisgénero a mí, por la estructura ósea, por muchas cosas. Por muchas cosas no puedo. Entonces, lo que ocurrió es que, aunque yo ya había hablado con médicos cirujanos plásticos certificados, y ya me habían dicho precios, ya me habían dicho opciones, ya me habían dicho todo, yo decidí ir a un espacio que con el paso del tiempo me di cuenta que no es un médico cirujano plástico certificado, no lo es, es solamente un médico cirujano, creo, y esto está muy mal que se los diga, pero espero que de alguna manera llegue a las personas que tengan que llegar, y si conocen a alguien que se va a hacer a un procedimiento así con una persona que lo está haciendo de manera ilegal, porque esto es de manera ilegal, si no eres un cirujano plástico certificado, no puedes hacer estos procedimientos, no puedes tocar a un paciente para poderle modificar su cuerpo, no puedes. Entonces, de hecho en México, si hay alguien que está realizando este tipo de procedimientos, se pueden llevar hasta seis años de cárcel, y bueno, ahí les va. Yo me decidí operar con este personaje, porque yo había visto que había operado a varias mujeres transgénero y transexuales, que a mi gusto, era un prototipo de chava que yo decía, es que se ven muy guapas. Entonces, yo pensaba, la realidad es que yo jamás las vi en vivo, esa es una. La modificación corporal por Photoshop, por miles de aplicaciones que hay en el App Store, en todas estas cosas, pues te dan la opción de modificar el cuerpo como tú quieras, el rostro como tú quieras, pero verlo en vivo es distinto y es otra historia, y ahí les va lo que les quiero decir. Al momento de yo ir y hacerme la cirugía con este médico, obviamente me di cuenta antes, fíjense muy bien, antes de yo aceptar que sí era el médico, que sí era la persona, porque al principio todo era maravilla con ese médico y todo. ¡Ay no, que aquí te quedaría perfecto! Te leen, chicas, chicos, los médicos que son como este médico, que más adelante les voy a decir quién es, porque sí voy a decir quién es, te leen, aprenden a llegar de una manera tan, es que es tan sensible esto. O sea, juegan con esta necesidad de como paciente quererte modificar con tus inseguridades, y entonces al escuchar lo que ellos te dicen, más bien al repetir lo que tú quieres escuchar, caes, ¿no? Y ya, punto, se acabó. O sea, no hay marcha atrás. Si yo le dije, quiero una cintura, quiero el abdomen, quiero el abdomen, sí vas a tener el abdomen y la cintura y las bubis y la... O sea, yo estaba idiotizada, así lo voy a decir, con este doctor. Y además, viendo fotografías de otras chavas que digo, fotografías, nunca las vi en vivo, yo pensaba que era perfecto, y no es así. Ahora, cuando yo me pongo a investigar y hago la llamada para saber si él es un médico cirujano plástico certificado, obviamente me doy cuenta que no lo es. Que tenía un reconocimiento como médico cosmético cirujano, es distinto. Pero eso no implica que porque tengan este tipo de reconocimientos, se pueda llevar a hacer un cambio de cirugía. ¿Por qué? Un cambio, perdón, con una cirugía plástica. Son años. Son años. Y miren, les voy a decir una cosa. Y yo sé que tal vez algunos van a pensar, bueno, fue porque es más barato, ¿no? O te operaste con él también porque es más barato. O yo me operé en algún momento, si es que alguien conoce a una persona que se operó con un cirujano, nada más, así dejémosle, estético, ¿no? Es porque es más barato y es mentira. O sea, ese doctor a mí me cobró lo que me iba a cobrar cualquiera de los otros dos cirujanos plásticos, reconstructivos, con los que yo ya había ido. O sea, no había ninguna diferencia en absoluto. Ahora, creo que las señales eran más que claras. Este doctor es una persona muy grosera con su equipo de trabajo. Les voy a dejar aquí abajo quién es el médico. Se llama Gibran Guayda. Y me parece que es una persona que... Que de verdad, no sé. No sé siquiera si en algún momento él lo vaya a ver o alguien le vaya a decir. Pero no tengo el mayor interés. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando tienes en tus manos el poder modificar la vida de una persona, creo que es muy delicado. Y vamos a pasar al día de la cirugía. Yo al día de la cirugía llegué tarde. Al día de la cirugía yo llegué tarde, pero allí estaba. Me acosté, me estaban haciendo toda la cosa de que te cambian, te vendan, te todo. Y chicos, el doctor entra y me dice, no te voy a poder transferir la grasa a las compras. Y yo dije, ok, no lo hagas. Solamente dime si lo que va a pasar es que me vas a dejar la cintura como yo quiero que quede. Vamos a hacer una pausa, chicos. Y vamos a ser muy honestos. ¿Qué médico, previo a que ya habían citas y ya habían citas y ya habían citas para que me escaneara, me revisara, me dijera que aquí esto, que aquí el otro, que aquí? ¿Qué médico a la hora de la cirugía te dice, no te lo puedo hacer? Y además en una actitud súper prepotente que, Dios mío, qué pena ajena porque todas las doctoras, todos los doctores estaban así como, ¿qué onda con este señor, sabes? Ahora, yo en mi cambio de hormonas, yo en mi cambio de todo, estaban a punto de conectarme la parte de las sondas para que me suministraran la anestesia y le aventé la mano a la enfermera y le dije, a ver, espérense. O sea, y me paré de la camilla estando acostada y les dije, a ver, o sea, yo no estoy pidiendo otra cosa más que lo que tú me dijiste en consultorio en previa citas. O sea, no puedes llegar a la hora de la hora y que me digas que va a ser una modificación del todo. Si es así, no me quiero parar. Chicos, todos se quedaron así. O sea, que decían, esta está loca. Y sí me sentí como una clienta, como loca, como una persona loca que estaba gritando, que estaba aventando, pese a que ahí había, no sé, agujas, este, bisturíes, todo, todo. Y no me importó porque era algo que tenía que ver conmigo, que era algo que yo tenía que pagar, que era algo que no era nada más te abro tantito y ya, ¿ok? El doctor dice, no, pues si quieres no te opero. Todavía es súper prepotente. Y yo no sé cómo estuvo, ¿verdad? Pero después de unos minutos, el señor se pone más sensible y dice, bueno, lo podemos remediar que no sé qué y no sé cuánto. Ok. Ahí voy de nuevo. Bueno, yo estaba idiotizada. Bueno, me operan en una cirugía que era de cinco o seis horas y yo termino aproximadamente nueve horas después de cirugía apenas despertando. No está mal, no me incomoda. Llego a mi cama. No me tenía que quedar en la cama. El doctor dijo, se tiene que quedar porque fueron muchas horas de anestesia y es lo mejor. Me quedo. Estaba mi mamá y estaba mi novio. Y llega el doctor y dice, me pasé un poco con tu oído, con uno de tus oídos, y entonces lo que ocurrió es que te cocide más. Después lo arreglamos. Yo estaba idiotizada y dije, claro, o sea, ya estoy, miren, el dolor, el trauma que pasó mi cuerpo, el todo era como, ok, era lo que quería, sé que en unos meses voy a estar bien. Bueno, chicos, pasaron cuatro meses. Yo me operé el 4 de diciembre del año 2019. Yo acudí diario, diario, a mis drenajes linfáticos, porque si no saben, cuando te haces una liposucción, te tienen que masajear para ayudar a drenar todo el líquido que genera la liposucción. Todo eso lo tienen que drenar, sale sangre, sale aguita, sale todo. Y lo tienen que hacer hasta que salga lo mínimo de agua del cuerpo, para después empezar a deshacer fibrosis. Y la fibrosis es algo que les voy a enseñar ahora. Yo estuve yendo todos los días. Les digo, me tocó ver muchas veces al doctor golpeado. Me tocó verlo como en unas, no sé, en unos momentos que no estaba bien. O sea, de verdad no estaba bien. Y se los digo muy honestamente, porque cuando a mí me operó el mentón, yo tenía muchas dudas acerca de que si estaba bien para operarme. O sea, los labios ultra secos, no se veían ni peinado, no se veían ni nada. Le temblaban las manos. Y yo decía, o sea, seguía en mi shock. O sea, seguía en mi shock de quererme ver perfecta, de que es el perfecto doctor, porque deja todas perfectas. Pero yo estaba loca. O sea, estaba loca queriendo que me hiciera todo. Bueno. Al momento de yo ir a esas cirugías, esas consultas, me doy cuenta cómo se relaciona con sus pacientes. Y me parece que, a mi gusto, no es una persona nada profesional. Llega el momento de que me revisan el estómago. Llega el momento donde me empiezan a hacer los masajes. Yo no veo diferencia. No veo diferencia, chicos. Mi panza era un cartón arrugado así. No había diferencia. Yo salí del hospital. Yo salí y regresé. Iba y regresaba. Y nunca me dijo ese médico jamás que después de hacerte una cirugía, la faja debe llevar unas tablas para ayudar a oprimir el vientre o la espalda y que no se te acumule más grasa y que no se te arrugue la piel. Jamás se me dijo. Jamás me lo dijo. Ahí les va. Se me empieza a arrugar demasiado la piel. Pasan días y yo tenía que cambiarme una faja de la primera que me colocaron a la semana, ponerme una más que era súper más apretada. No pasó. No pasó porque el médico no estuvo pendiente. Y lo peor es que evidenció su error con las enfermeras. Eres tú el médico. Eres tú quien lleva al paciente. Eres tú quien debe saber qué estás haciendo. Y pues bueno, después de eso me colocó una segunda faja. Y eso ayudó muchísimo más. Fue una amiga quien me dijo ponte esta tabla porque te estás lastimando el abdomen. Fue en ese momento donde el abdomen modificó esa parte tan fea que yo tenía de que estuviera como chicharrón y me ayudó muchísimo. Y fue por ella. Porque a mí nadie me lo dijo. Y se los digo y soy súper honesta. Infórmense súper bien. No vean a un solo médico. No vean a una sola amiga. O sea, si este video les sirve, de verdad, yo voy a estar muy muy feliz. Y pese a que a este médico que, insisto, se llama Gibran Guaida y que opera en la Ciudad de México y se va a otros lugares. No, o sea, no lo hagan. No vayan con él. Yo honestamente no voy con él. ¿Y por qué? Ahí les va. Si esto que ahorita les he contado no les genera miedo, porque a mí sí, viéndolo a la distancia, me genera mucho miedo y me genera mucho coraje, porque, insisto, pensaba que iba a modificarme mi estilo de vida por sentirme bien, por cómo me veía, y la verdad es que no sirvió de nada. Bueno, ahí les va. Yo decidí seguir en mis terapias, seguir en esto. Les hablaba feo a las enfermeras. Las enfermeras no sabían ni qué hacer. Tiene una esposa, una novia, no sé ni qué onda. Ella no es doctora. Y, sin embargo, se mete a las consultas y está ahí. Yo, perdónenme, yo no quiero que una persona se esté metiendo todo el tiempo a una consulta que tenga que ver con mi imagen. No me importa que esté ahí. Porque es la esposa de él, no me importa. Bueno, me hicieron la lipo. Estuve en esas situaciones. Entonces, pasa esto de la contingencia y yo sigo mal del abdomen. Mal, mal, mal del abdomen. Y ya estaba fastidiada de usar fajas. Fastidiada, como ustedes no tienen una idea. Ya íbamos para abril, entre marzo y abril. Estaba harta. Y yo sé que esto de las fajas es súper importante. Sí, lo sé, pero también sé que me estaban lastimando. ¿Y por qué? Les voy a decir. Cuando yo salí de la lipo, tenía dos moretones a los costados de mí, de aquí. Miren, acá. Dos moretones que el doctor juró que se me habían hecho por la faja que me habían quemado. Y no es así. Lo que ocurrió después es que la faja, al no tener una separación correcta, no, porque tampoco se tomó el tiempo el doctor de hacerlo, de ver, de revisar cómo iba. Porque para esto el doctor desapareció, ¿eh? Sí, lo vi después de la cirugía tres veces. Y eso porque me tuvo que hacer lo que faltó, que fue la mentoplastia, que también fue un asco. Eso y les voy a contar en otro video el por qué. Él decía que estos moretones eran hechos por las fajas y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, cuando yo decidí quitarme la faja, chicos, todo cambió. O sea, se los juro, todo cambió. Pero lo que ocurrió fue que me dejó cicatrices horribles. Y se las voy a enseñar. Miren. De este lado, vean por favor, lo horroroso que me dejó esta cicatriz. Y esto estaba todo llenito aquí, aplastado. O sea, mi piel todo estaba aplastada. Bueno, lo que empecé a hacer es hacer ejercicio y estirarme. Vean, acá está del otro lado. Y lo que me ayudó muchísimo es a que esto se empezara a estirar. Miren. Y bueno, esto que ahora se ve, pues obviamente está marcado por el pantalón y todo. Pero también muy cierto es que esto que ven aquí, como una especie de riel, era súper marcado. Pero mala onda. Muy, muy mala onda. Y pues a qué voy con todo esto. Empecé a quitarme la faja, empecé a hacer mucho ejercicio. Empecé a ganar como mayor condición física, pues porque estuve cuatro meses en cama. Cuatro meses estando tranquila. Cuatro meses porque yo trataba de hacer todo lo que me decían que hiciera. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que para empezar la liposucción tienes que comenzar igual con dietas. ¿Por qué? Para ir acostumbrando a tu cuerpo que va a ser, o sea, es un antes y un después. Para bien tuyo. En mi caso nunca me dijeron. A mí me dijeron, come todo lo que quieras. Come todo. Ya te hiciste la lipo, tienes tres meses. Traga todo lo que quieras porque se te va a ir. Y ¿saben qué? No se va. No se va. Y les voy a enseñar otra cosa. Aquí ustedes ya no ven prácticamente nada. Esto estaba así. Así. ¿De qué? ¿Quién sabe? De grasa, de lo que quieran que sea. Aquí todavía se ve un poco. Miren. Si yo me pongo de perfil de este lado, se puede ver como el ombligo salidito. Y vean, de este lado es más obvio. Esto. Chicos. Chicas. Creo que este video ya se hizo eterno. Esta fue la faja que yo estuve trayendo. La última que yo fui a comparar personalmente porque las otras no me están funcionando. Esta fue la última que yo me puse. En serio. Ya. No hay un antes. No hay un si hubiera. No hay un si nada. Solamente les quiero decir. Y les quiero invitar. A que si en algún momento de su vida están pensando en hacerse una liposcultura. Una rinoplastía. No sé algo. Vayan con un médico certificado. Por favor. Yo. Es fecha. Chicos. Es fecha. Que sigo luchando para que mi abdomen quede bien. Y es fecha también que sigo pensando en ir con un médico cirujano plástico reconstructivo de quien les voy a hablar en el siguiente video. Y que fue quien me ayudó. Como ustedes no tienen una idea. Y les voy a hablar de él en el otro video. Porque esto ya se me hizo eterno. Pero es que era necesario yo decirles todo esto. En conclusión de esta muy mala experiencia. El médico jamás apareció. El médico desapareció. Cuando yo fui a la clínica ya no estaba la clínica. Ahora entiendo que está en el centro. No sé. En la ciudad. La zona centro. Tal vez la condesa. No sé. Tengan mucho cuidado. No se dejen llevar. No es un médico certificado. No es una buena persona. Su esposa es muy mal ser humano. Y se los voy a platicar en el siguiente video. Porque esto no ha acabado aquí. Esto no ha acabado aquí. Y es muy lamentable que lo tenga que exponer así. Pero sí. Sí de verdad. A una persona la deja pensando si es buena opción o no irse a operar con este señor. Yo estoy feliz. Porque es un ser humano que de verdad se los juro. Va a estar perfecta si no lo hace. Te lo prometo. O sea, si tú lo habías escuchado hablar de él. Si lo que sea. No. No lo hagas. No vayas con él. De verdad. No vayas. Y tan es así. Bueno. Como yo les digo. Con lo mío. Yo sigo haciendo ejercicio. Sigo comiendo bien. Estoy en dietas. Estoy. Pues no en dietas. Más bien comiendo saludable. Estoy. Muy feliz. Como con este nuevo estilo de vida. No hubiese querido para nada tener que pasar esta experiencia horrible como para tener que modificar mi vida. Pero pues lo pasó y eso es lo que tengo que hacer ahora. Lo que les quiero también decir es muy importante. Genera mucho miedo volver a ir con un doctor, un cirujano, algo hasta el dentista. A mí me generó muchísima inseguridad. Y es día que la sigo pensando para que yo me llegue a hacer otra cosa. Y no otra cosa para ponerme más de boobie, más de pompi. No. La sigo pensando para arreglar lo que hasta ahora me sigue costando trabajo hacerme con esto que me hicieron. Y en algún momento sé que tengo que hacerme láser en las cicatrices que me dejaron. Sé que me tengo que hacer unas inyecciones. No recuerdo bien qué es lo que te tienen que inyectar para ayudar a dosificar esa fibrosis que no se quita tan fácil. Son cicatrices internas de la piel, chicos. Imagínense. Pero bueno. Muchos me dirán con masajes y fajas, Ale. No es así. No es tan fácil. No todo se les sale. No todas las personas se les complica la recuperación. Pero pues esta es mi experiencia. Y yo se las quería platicar. Y ya nos tardamos 30 minutos echando el chal. Pero bueno. Mis chicos. Si quieren ir viendo cómo nos va con este proceso para recuperar un poquito más el cuerpo. La pancita. Pues adelante. Voy a estar muy feliz de recibirlos en mi Instagram. Voy a estar muy feliz de estarles platicando. Pues cómo voy. Qué está pasando. También cuando vaya en algún punto o con otro médico a que me ayude. Que me diga esto es lo que va a pasar. Esto es lo que podemos hacer. Pues en ese momento ya les contaré todo por Instagram. Y digo por Instagram porque es más fácil por ahí. Es más evidente y es más rápido. Y bueno. También hay historias muy felices. También hay historias muy felices. Porque también me pude encontrar más tranquila. Más correcta con lo que vino después con el médico que siempre estuvo allí. Y eso es una realidad. Y que también les voy a hablar de él en el siguiente video. ¿Sale? Pero bueno. Ya. No voy a hacerlos esperar más. Muchas gracias por estar conmigo en este video que es muy largo. Sin embargo es muy importante que yo les platique esto. Que se lo enseñen a alguna persona que esté pensando en hacerse una cirugía. Vayan con alguien certificado por favor. Un cirujano plástico certificado. Háganlo bien. Platiquen con el médico hasta dos horas si quieren. Pero que les resuelva hasta la última duda que tengan. ¿Sí? Piensen en mí cada vez que vayan a pensar en hacerse una cosa. Porque ah, qué cosa es la vanidad. Pero bueno. Yo les mando muchos besos. Muchas gracias por verme en este video. De verdad esto al igual que lo de las hormonas. Me sigue sirviendo a mí como terapia. Porque esto pese a que no era una cosa que me modificara. O que me hiciera sentir mal. Ahora estoy trabajando para que eso se vaya. ¿No? Este. Y este video queda aquí guardado. Para que cuando esté viejita pueda ver las barbaridades que estaba cometiendo. Qué cosa. Pero bueno chicos. Nos vemos muy pronto. En otro video. Ya hay que ponernos felices y contentos. Y que tenemos salud. Y que pudo haber pasado cosas mucho peores. Y que gracias a Dios no ocurrió. Así es que pues vamos a estar bien. Vamos a seguirle echando ganitas. Vamos a seguir haciendo cosas maravillosas. Y yo les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y también. Si ustedes tienen alguna historia. Si ustedes conocen a alguien. Si ustedes me pueden decir. No hombre nanis. Deberías de hacerte este tipo de terapia. O tienen alguna recomendación para mí. Ustedes déjenmela. Porque todo nos sirve. Y tú no sabes el mensaje que tú vayas a dejar aquí abajo. Si le llegue a otra persona que está pasando por lo mismo. O peor que yo lo estuve pasando. Así es que pues muchas gracias chicos. Nos vemos muy pronto en otro videito. Y gracias por verme. Besitos y nos vemos muy pronto. Bye.